5 de febrero, San Felipe de Jesús, Mártir, 1572-1597. Felipe nació en la Ciudad de México el año 1572, hijo de honrados inmigrantes españoles. En su niñez se caracterizó por su índole inquieta y traviesa. Se cuenta que su haya, una buena negra cristiana, al comprobar las diarias travesoras de Felipillo, solía exclamar, con la mirada fija en una higuera seca que, en el fondo del jardín, levantaba a las nubes sus ávidas ramas. Antes la higuera seca reverdecerá, que Felipe llegue a ser santo. El chico no tenía madera de santo, pero un buen día entró en el noviciado de los franciscanos dieguinos. Mas no pudiendo resistir la austeridad, otro buen día se escapó del convento. Regresó a la casa paterna y ejerció durante algunos años el oficio de platero, si bien con escasas ganancias, por lo que su padre, Alonso de las casas, lo envió a las Islas Filipinas a probar fortuna. Felipe contaba ya para entonces 18 años. Se estableció en el emporio de artes, riquezas y placeres que era en esos tiempos la ciudad de Manila. Nuestro joven gozó por un tiempo de los deslumbrantes atractivos de aquella ciudad, pero pronto se sintió angustiado. El vacío de Dios se dejó sentir muy hondo, hasta las últimas fibras de su ser. En medio de aquel doloroso vacío, volvió a oír la tenue llamada de Cristo. Si quieres venir en pos de mí, renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme mt. 16-24. Y Felipe volvió a tomar la cruz. Entró con los franciscanos de Manila y ahora sí tomó muy en serio su conversión, oró mucho, estudió, cuidó amorosamente a los enfermos y necesitados, y un buen día le anunciaron que ya podía ordenarse sacerdote, y que, por gracia especial, esa ordenación tendría lugar precisamente en su ciudad natal, en México. Se embarcó juntamente con Fray Juan Pobre y otros franciscanos rumbo a la Nueva España. Pero una gran tempestad arrojó el navío a las costas de Japón, entonces evangelizado, entre otros, por Fray Pedro Bautista y algunos hermanos de la provincia franciscana de Filipinas. Felipe se sintió dichoso. Ahora podría ahondar más en su conversión esforzándose por convertir a muchos japoneses. Las conversiones en Japón aumentaban día a día. Pero entonces estalló la persecución de Taikosama contra los franciscanos y sus catequistas. Nuestro Felipe, por su calidad de náufrago hubiera podido evitar honrosamente la prisión y los tormentos, como habían hecho Fray Juan Pobre y otros compañeros de naufragio. Pero Felipe rechazó esa manera fácil de rehuir su actividad. Quería convertirse siempre más a fondo, hasta abrazarse del todo con la cruz de Cristo. Siguió, pues, hasta el último suplicio a San Pedro Bautista y demás misioneros franciscanos que desde hacía años evangelizaban el Japón. Felipe, juntamente con ellos, fue llevado en procesión por algunas de las principales ciudades para que se burlaran de él. Sufrió pacientemente que le cortaran, como a todos los demás, una oreja, y, finalmente en Nagasaki, en compañía de otros veintiún franciscanos, cinco de la primera orden y quince de la tercera orden, además de tres jóvenes jesuitas, se abrazó a la cruz de la cual fue colgado, suspendido mediante una argolla y atravesado por dos lanzas. Felipe fue el primero en morir en medio de todos aquellos gloriosos mártires. Sus últimas palabras fueron, Jesús, Jesús, Jesús. Felipe se había convertido plena y totalmente a Cristo. Era el 5 de febrero de 1597. Cuenta la leyenda que ese mismo día la higuera seca de la casa paterna reverdeció de pronto y dio fruto. Felipe fue beatificado, juntamente con sus compañeros de cruento martirio, el 14 de septiembre de 1627, y canonizado el 8 de junio de 1862. Felipe, el joven que supo convertirse hasta dar la vida por Cristo, ha sido declarado patrono de la Ciudad de México y de su arzobispado.